Sí, señores, en este día martes, sí, te damos la bienvenida al programa que no te deja dormir, un poquitito, hoy, en un mano a mano de película, y un invitado de luz. Gracias, gracias, Dani, gracias, Lerín, al abuelo que está gritando también, porque estoy feliz, estoy contento acá, qué raro, estoy como que... Está del otro lado, no sé. Sí, sí, el otro lado del mostrador, pero estoy bien, estamos bien todavía, son los primeros tiempos recién también, ¿verdad? Igual estoy muy feliz, hay una encuesta que salió hoy, última hora, que me da buenos números, hay que ir paso a paso, humildemente, tampoco voy a hacer una transformación, ¿no? El día que dije soy político, me saqué el traje de comunicador y ya soy político, mentira, esto va a ser gradual, esto va a ser un proceso, seguramente largo, hasta abril del año que viene, pero les quiero asegurar que es el mismo Mario que vieron siempre. Caballo que alcanza quiere ganar, dice. ¿Cómo eso, abuelo? Caballo que alcanza quiere ganar. Ah, mirá vos, sí. Le cuento cuando el doctor Francia estudió en Córdoba. Sí. Trabajaba en una radio comunitaria de periodistas. Ah, ¿sí? Ah, yo no sabía eso. O sea, no es el primer candidato. Ah, que usted aprenda. Claro, ah. No es el primer candidato. Buen dato, buen dato eso. Bueno, hoy vamos, bueno, fuera de la introducción ya le voy a preguntar, porque esto vamos a hacer una serie de invitaciones que vamos a dar a otros políticos también, porque hay que entender y que estamos viendo un momento político muy importante y sobre todo no hay fútbol también, hermano, tenemos de qué hablar. Es cierto. Y este momento político es muy importante, el levantamiento de tanta gente, comiste, mala onda también. ¿Por qué ya no aclaramos todo eso, Mario, antes de empezar? No, primero estamos todos celebrando la movilización ciudadana, creo que eso hay que destacar. Lo que ha pasado la semana pasada y lo que ha pasado hoy de vuelta es muy importante. Creo que sobre todo la política parlamentaria va a tener un cambio muy importante a partir de estos hechos. Yo aclaro que nunca fui funcionario público, nunca fui parlamentario, nunca en mi vida, hasta hace dos meses, actué en la política activa, práctica, de terreno, de escenario político. Por lo tanto, yo entiendo que alguna gente por ahí haga algún operativo sobre mi persona, porque me fui a ver una manifestación, nunca pedí el famoso micrófono, que lo tuve durante 32 años, no tengo por qué pedir ahora. Pero también entiendo que surjan ese tipo de situaciones inventadas. Comentarios espontáneos, ¿verdad? La verdad, te voy a decir rápido, te lo he dado rápido, porque si no, parece un plagueo. Pero en realidad yo fui con Mález, con mi señora, fuimos con amigos, estuvimos ahí, yo estuve en el marzo paraguayo, estuve con la gente de Coabolaños, estuvimos en las marchas antes del silencio. O sea, esta no es la primera marcha de la historia de Paraguay. Es especial cuando sos conocido aparte, ¿no? Claro. O sea, siempre te buscan la vuelta. Pea, puto, pa' empezar luego. Eso es clásico. Eso es la niña rosa, pea, puto. Pero yo te quiero aclarar por el lado de que no hubo nunca, al contrario, mucha gente muy cariñosa. Claro, gente muy cariñosa. O sea, a mí me da pena decirlo, pero ABC faltó la verdad. Y me duele muchísimo, porque yo fui parte de ABC, no un año, no seis meses, 20 años. Y bueno, pero no se puede. Y ellos tienen la decisión tomada de actuar siempre así, y bueno, lo seguirán haciendo. Pero yo te digo una cosa, Mauricio, yo creo que antes que todo, mejor dicho, antes que todo, sos ciudadano. Y como ciudadano tenés, vos es ciudadano, sos un precandidato por ahora. Y como ciudadano tenés derecho a... Sí, pero lo triste es no ir, lo triste es no ir por miedo. Es no ir, claro. Pero la arena política pues también es arena medio... Movediza. Movediza, ¿verdad? Y la gente va a empezar con eso, lo mismo, yo siempre digo, y te entiendo, porque a veces lo vivo, y vos también lo vivís, Lerín. Me voy al cancha del cerro, se lo pierde, eh, paja de tiracú, de plaga, eh, no hay ni más, ni a Rosa, ya estuvo, eh, de plaga. O sea, que te den nomás los perros y a paz, te pegan con un palo. Al revés, al revés, te vas a un lugar... Y la buena onda es increíble también. Yo también, ahora que soy famosa ahí en la... ¿A dónde están los... ¿Es como atiendes? ¿Jubilado? No, ese viene acá, sale en la tele, boludo. Ah, bueno, y sí. Echale en la reunión. Claro. Pero más importante que todo esto es la esperanza de la gente humilde. Recorremos ya mucho el interior, de hecho estoy yendo este fin de semana de vuelta a Concepción. Y el valor que tiene la esperanza de la gente, fuera de cualquier discurso político, no tiene... Uno tiene que hacer eso para saber a dónde se están metiendo, ¿verdad? Tiene que saber cuáles son los problemas de raíz para poder plantear la solución. En eso estamos, estamos recorriendo y escuchando mucho. La gente no quiere más escuchar tanto discurso, les cuento. La gente quiere que se le escuche. Eso está pasando en el Paraguay también en este momento. Sí. Y es importante que sea así. No, y es importante que hay gente que no está vinculada de alguna forma a la clase política también, de que está ingresando por algo. Y los políticos mismos tienen que darse cuenta que por algo, o empresarios, o comunicadores, o gente conocida, o futbolista, o exfutbolista, por algo se meten en la política. Primero porque no están sucios. Por algo. Credibilidad también. La credibilidad es muy importante. Y segundo porque algo pueden hacer quizás, ¿no? Sabes, tanto probamos, pero bueno, ya. En fin. Mario, ¿cómo empezaste en los medios? ¿Cómo fue? Comencé... A ver, el abuelo me puede ayudar, pero era 1979. ¿Sí? Un programa que se llamaba El Ómnibus Mágico. Me invitó ahí Nicodemo Espinosa. Y también estaba ahí Juan Pastoriza. Me invitaron en la vieja Chaco Boreal FM. ¿Y por qué fue así? ¿De onda nomás? A los 20 años ya tenías... Yo le había escrito una carta a dos programas. Primero a Relámpago a Medianoche, a Beto Duarte. Sí. Que no me vio mucho. ¿Quién hacía primero Relámpago a Medianoche? ¿Es cierto que hacía Juan Ángel o no? Juan Ángel. Él hacía... Como viajaba mucho Juan Ángel. Él era el locutor. Él era el locutor. El locutor. Claro. El programa metalero de la radio. Y eventualmente... Claro, ahí Jimi Hendrix, compañía. Eventualmente hablaba Víctor Pecci, también. ¿Sí? Claro, poco hablaba. Porque viste que Víctor poco habla, pero... Contaba sobre la estrés y compañía. Y Beto Duarte los reemplazaba cuando ambos viajaban. Que viajaban todo el año, ¿verdad? Claro. Yo había escrito una carta a Relámpago. Bueno, me invitaron. Estuve un ratito ahí para mirar el programa. Era una fascinación. Tenía 19 años. Tipo Gruppi, más o menos. Exacto. El oyente de la radio. Solamente podía mirar. Claro. Y después hice lo mismo con Oblivos Mágico. Ahí me voy y al programa siguiente me dicen, ¿por qué no conducimos? Nosotros vamos a la esquina tomando cerveza. Está jodiendo. Qué estilo. Qué estilo, Loro. ¿Cuándo va a ser, Loro? ¿Qué va a ser? Entonces yo creo... Yo pensaba que era una broma. Radio eran los de antes. Sí. Y se van Nicodemus y se va Juan y me quedo yo con el programa, con el operador. Y yo, pobrecito, ahí apenas hice temblando, pero feliz también. En el fondo feliz. Laburé casi un año gratis. Porque así era también el tiempo. No, no. Nadie. No, y sí. Y sí, hasta hace poco. Claro. O cuánto. Hasta ahora sí que se gustaba. Derecho a piso. Derecho a piso era no de antes, abuelo. Sí. Derecho a piso. Quería pagar. Ahora el derecho a piso se cambió ahora por el casting sábana. No. Sí, también. Derecho de piso era antes. Pero el casting sábana. ¿Y vos por cuál pasaste, abuelo? ¿Eh? ¿Por cuál pasaste? Por casting sábana. Por los dos. Tantas cosas ya perdidas. No importa. Bueno. Mario, la tele es una caja mágica y tiene tantas historias por detrás. Seguro. Que si algún día se crea un libro, va a ser fantástico, Mario. Bueno, ahora voy a agregar dos capítulos. El de la tele y el de la política. Pero la televisión fue un poquito después nomás. ¿Cuántos años, Mario? En 1980. Ahí voy para hablar de John Lennon, que es raro. Al programa de Susana y Baños Rojas. La televisión era todavía blanco y negro. Un saludo a ella en Ciudad del Este, ¿eh? No le digan a nadie. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mario, ahí te hablo al abuelo. ¿Qué pasó? Que él le diga y no... ¡No! Un respeto, es una señora, por favor. No, no, es su hija. Abuelo, antes. Bufa, espera, espera. Acá hay un problema, abuelo. Está hablando de Susana y Baños Rojas, no de mi mamá Susana. No, no. Tu mamá fue Tachango. No, ¿cómo Tachango? Pero también. Pero también. ¿Cómo se decía Tachango antes, abuelo? ¿Eh? ¿Cómo se decía el Tachango antes? Tachango. No, no, tenía algún nombre. Tachango. ¿Tachango? No, pero había otro nombre, me parece. Ajusticial. Así, rapidito. Rapidito. Baja lo que comió, boludo. Me voy a hacerle el Servi, también se decía. Sí, Servi. O si no, cambio aceite. Cambio aceite. O si no, vamos a revisarle su pico inyector. No, no, pero no, entonces Susana me da esa oportunidad con David Pérez Munier. Yo hago un programa dedicado a John Lennon y bueno, después de eso me dice, vení otra vez a la producción de semana. Y bueno, yo me iba con mi disquito y hablaba de música, que era lo que quería. Y me fascinaba todo ese mundo. Y como decíamos fuera de cámara, fui aprendiendo de aquellos maestros, ¿no? Miguel Ángel Rodríguez, estaban figuras fabulosas como Flora Jiménez. Entonces, estaba por ahí en los dicieros ya Pelusita, como uno crea, ya estaba Pelusa. Héctor Velasca había muerto recién. Pelusita, decí, o sea, estamos hablando de Pelusa Rubín, ¿cuántos años? Y Chiquilina tenía 20 años. 20 años. Sí, 20 años tenía Pelusa. ¿Partía la tierra? Ya, lastimosamente, ya muy rápido se embarazó de Emilio. Ah, ya. Y vino Efraín. Perdón, Efraín. Ezequiel, Ezequiel. Vino ese. Me salió un rival política. No, no, un típico. Le mandamos un abrazo enorme a Ezequiel, ¿entendés? Estaba embarazada Ezequiel. Qué loco, mirá vos. Sí, te digo. No, porque realmente Menchi, Menchi Barrio Canal, hay que decirlo con todas las letras y con todo el respeto que es él. Menchi Barrio Canal, Pelusa Rubín, Vini Landó, Mila Melul quizá también, porque, bueno. Son las vioneras. Mujeres, pero. Bellísimas. Pero muy lindas. Sí, sí. Muy, muy lindas. Susi Montiel. Susi Montiel. Susi Montiel, o sea. A Zapata era. Mujeres muy lindas, muy lindas que pasaron por la tele, ¿verdad? Exactamente. Algunas siguen, muchas siguen. Hay que reconocer que fue una época también espléndida, de figuras jóvenes muy llamativas. En esa época ya había comenzado Rubén, había comenzado Bruno Massi, que ya era toda una figura, claro. Bruno Massi, totalmente. Para todo el país. Para todo el país, sí. Hola. Sí, música. Hola, Ronsa. Música. Qué tan lindo. Era una época de renovación. Susi Montiel, hasta ahora sigue Mario Ferreiro. Con el Chapori, claro. Sí, maestro. Y Mario, ¿a los cuántos años más o menos te metiste con el tema de la música como DJ? Ah, bueno, eso fue antes, ya en época de colegio, 14, 15 años. Típico recurso, Dani lo sabe, para ver si levantas algo, porque como no sos bueno ni bailando, no sos ni con mucha pinta. Sí, el cassette. El cassette. El cassette, yo le voy a decir, la técnica para hacer el cassette perfecto a una mujer para conquistarle, es una técnica que requiere mucho trabajo. Exacto, porque uno hacía enganchado en tiempo real. No había edición ahora como hacés en cualquier programa de computadora. Tenías que concentrarte. Y pensar qué le podía llegar a Gustavo y cómo demostrarle tu sentimiento usando poesía ajena. Exacto. A mí me pasó que grabé varios cassettes y después la chica los escuchaba con otro tipo. No, Ibra, es un clásico. Sí, le grababa. Antes y ahora se dice el versero. Sí, yo me mataba haciendo, yo hacía los CDs, Mario, me mataba más fácil, pero me mataba haciendo el CD y tenía tantas opciones musicales y en tu época se escuchaba un estilo de música. Cierto. De la mía ya había cachaca, ya había latino, latino, bailolente, latino, 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 cheto, latino, chuchi. Vanilla Ice, Vanilla Ice, Robles, Ice, Ice. No, no olvidemos de Machito Ponce. Machito Ponce y había que mezclar, ¿verdad? Había que mezclar. Bueno, y después te interrumpo porque da gusto hablar de eso. No, me encanta. Y atravieso esa etapa muy bien, comienzo a crecer un poco más, hacemos a nuestra manera un programa sabatino, tipo Omnibus, ya en la época. Ahí estaba Alvarito Ayala, hablamos ya de 1982, 83. Y en el 86 a Francisco Barrio Chávez, un director de Canal 9 de esa época, me dice, se le ocurre que yo haga noticiero. Me estás jodiendo. Sí. 86. 86. Ahí me siento por primera vez con Angélica Galeano a hacer un noticiero en Canal 9. Argentina sale campeón del mundial ese año, Maradona mete la mano de Dios. Y en Paraguay se dieron muchísimas historias. Y en Paraguay estábamos ahí en el final de la dictadura. ¿Quién se iba a imaginar en esa época, tres años? Poca gente. Poca gente. La verdad que parecía eterno el amigo. Y el Papa venía, eso también era muy especial. Me tocó estar en la cobertura de la avenida del Papa, presenté un acto en el Consejo Nacional de Deportes. Me impresionó. Juan Pablo II era una figura muy carismática. Y fue creciendo porque, como decís, a lo mejor se decía, no, no quiero hacer la transmisión del Papa. No, yo quiero hacer solamente deporte. No, no, ahí había que hacer de todo. Hay que hacer de todo. Es más, si no le decías a esos chicos que se fueron a tomar cerveza, la de la esquina, dale, yo me quedo. Exacto. Y si no tenías la cara dure, no te quedabas. Y te entiendo perfectamente porque es así. Es así esto. Y cuando va a ser, va a ser también, ¿eh? También. Hay mucho de transpiración y también un poco de fortuna, ¿cierto? Así mismo. Bueno, tenemos un VTR que habla de Mario. Y después vamos ahí con una seguidilla de VTR que hay muy buenos en día de hoy. En esta entrevista súper interesante. También, Tarrosa, tenemos la pregunta contundente para el señor Ferreiro. No, la pregunta contundente. Bueno, prepárense para lo que sigue. Pregunta contundente. Prepárense. Estos Tercer Tiempos a Telefuturo. Ya volvemos en segundos. Mario Ferreiro nos acompaña al día de hoy en esta seguidilla de súper entrevistas, volviendo lo básico, como decimos, que vamos a hacer en el programa. Gracias por estar ahí. Ferreiro nació el 30 de mayo de 1959 en Asunción, en una cuna política con larga tradición de militancia socialista en el Partido Revolucionario Febrerista. Evidentemente, dentro de toda la información... Más conocido por su faceta de comunicador y personalidad mediática, también tiene otras grandes pasiones. Su familia, los Beatles y el Club Olimpia. Mario Ferreiro siempre estuvo cerca de la gente, con sus chistes a la mañana, pasando música en discos, animando eventos y dando clases en distintas universidades y facultades del país. Desde el 10 de abril de este año, Mario Ferreiro decidió dar un paso más en este acercamiento hacia la gente, esta vez como precandidato presidencial empujado por el pedido de varios sectores populares organizados y grupos independientes. La satisfacción irreemplazable de haberme juzgado por mis ideas y de haber dicho presente cuando la historia y la gente sencilla del Paraguay me exigió claramente asumir una posición ante el futuro de la patria. Esa y ninguna otra es la verdadera historia de esta decisión que hoy vengo a comunicarles. Mario ya está en carrera, buscando llegar a Silión de López y de esta manera lograr aplicar las políticas sociales que desde chico soñó para construir un Paraguay más justo para todos. ¡Buenos días, Marito! ¡Buenísimo! Un material que refleja una historia muy larga. No me quedaron ni desnudos contra Argentina hasta ahora. Me parece que se usó mucho y van a usar... ¿Te van a pegar con eso? Y sí, pero vos sabés que es una de las cosas de las que no tengo... Es parte de la esencia de la vida. Además, yo te digo, y lo reitero en todas partes donde voy, ganar a la Argentina siempre es una alegría. Aparte, Mario, convengamos una cosa... Y en deporte sabemos cómo es el tema, ¿no? Sí, pero de las calladas que uno se manda, toma experiencia y aprende para no volver a hacerlo o para decirlo, porque es muy fácil venir a decir, che, no hagan esto, no aquello, si es que no lo viviste y si es que no lo sabés, porque si no, en algún momento de tentación o en algún momento complicado de tu vida, si lo vivís, ¿qué va a pasar? Entonces hay que respetar y hay que entender cómo lo toma y cómo lo vive cada ser humano su vida. Así mismo, yo la pensé mucho, esta, porque la hablé con mi familia, con Malle, con mis hijos, que ya son grandes y todo... Bueno, y hay uno chiquito. Y uno chiquito. Tu locura. Ahí está Dylan, que me está poniendo... Que ni se le acerca a mi hija, Mario. Estoy como Oscar también. Que ni se le acerca a mi hija. Lo único te pido, por favor. Anda rondando la saskia. ¿Cuántos años tiene? A ver, Paola. Sí, ah. Cumple un año el 5 de julio. Ah, bueno, mi hija tiene 3, pero viste que ahora ya no se sabe. No se sabe. Ahora a la chica le gustan muchachos más jóvenes. Sí, no, así es, totalmente. Bueno, pero hablando de ese tema que estábamos tocando recién, ¿cómo te preparás para eso? Porque van asumiendo los líderes, van asumiendo sus puestos y van saliendo los trapitos sucios al sol. Nadie sale limpio. ¿No tenés algo así que aparte de esto que vos digas que pueda llegar a pasar y que ya tengas que estar preparándote para eso? Dígalo ahora calle para siempre. No, la verdad es que esa es la ventaja o la desventaja de este mundo que vivimos. Nosotros somos una vida casi de reality show. Se sabe todo de nosotros. Nuestros enojos, nuestros escándalos, nuestras miserias. Metidas de patas. Nuestra metida de patas. Está todo documentado. Busca en internet y hay ahí historias y historias completas. La verdad es que yo siempre digo que mi capital es el no tener una deuda moral con la población en el sentido de nunca haber robado un centavo, nunca haber ejercido función pública alguna, no tener un milímetro de tierra, mala vida. O sea, ahí está mi fortaleza. Yo no puedo decir fui un santo. Claro. No soy Teresa de Calcuta. Pero jamás van a encontrar una conducta errónea desde el punto de vista administrativo. Ok. Mario, vamos a ver un material. Pero antes que eso te quiero decir, después te quiero preguntar con qué te van a buscar. Con qué vos crees, con qué te late, que te van a romper las pelotas, con qué te van a buscar, con qué te van a hinchar. Porque es bueno también saberlo, porque sabés con qué te van a buscar. Por eso estás aquí. Sí, y qué te encuentres ahora o después. Eso, pero la gente no está acostumbrada a que se le dan preguntas directas tampoco, Mario, acá en este país. No, está bien, todo un proceso. Esto es lo que tengo que aceptar. Las redes sociales son muy importantes. También tengo que comprender que hay un vasto sector de la población que todavía no tiene acceso. Eso también no es justicia, porque eso tal vez no tiene derecho a algo que es necesario, elemental. Por eso también tenemos que un poco ir pensando en todas estas cosas que están pasando, ¿no? Es muy bueno un after office revolucionario y hay que apoyarlo. Pero hay que ver si, por ejemplo, el abriego de Capibarú o el compañero que está en un asentamiento allá al norte de Amambay tiene la posibilidad también de leer un tweet o de leer un Facebook. Mario, es justo nuestro sistema de elección, de sufragio, que una persona que a gusto roba abasto, y lo digo con mucho respeto, porque esta semana me dijo un amigo esto, yo practicando Julián Nozardi, un cerebro enorme de este país de 22 años, me hizo entender y me preguntó, y yo hago suya esta pregunta, ¿verdad? Porque lógicamente es una pregunta muy dura, es una pregunta que mucha gente se plantea, ¿verdad? Y es un planteamiento más que una pregunta y más que una afirmación. Sí, ¿verdad? Un estudiante secundario tiene el mismo valor su voto que un universitario, que un abuso roba abasto, que un campesino, que un... O sea... Sí, esta es una pregunta peligrosa, Dani, porque si vamos a la clasificación del voto por la categoría de las personas, volvemos a la etapa feudal, donde justamente los esclavos no tenían voz ni voto. O las mujeres no votaban, las mujeres hasta los años 60 no tenían derecho al voto, ¿eh? ¡Qué no votaban ellas! Nunca te quejaste, Mario, nunca te quejaste de que... Los negros no votaban en Sudáfrica, y eran mayoría. Pero nunca te quejaste de que la gente elige a estos gobernantes de mierda. Y bueno, son procesos culturales que hay que tener paciencia de vivirlos y hacerlos evolucionar. Pero lo viviste o no, Mario, te pregunto en serio. Pero claro que sí, Dani, lo que te quiero explicar con mucha humildad y paciencia es que no podemos ir a un voto elitista, de que solamente vote el instruido. Totalmente. Tienen que votar todos. Y lo que tengo que hacer es levantar la instrucción de toda la gente a lo máximo posible. ¿Vale? Es decir, educación. ¿Entendés? O si no es una trampa. No eduquemos al pueblo para que no vote, o para que vote mal, o para que vote mal, y mantengamos las cosas como están hace 100 años. ¿Y cuál es la conclusión para mí de todo esto? Definitivamente, de lo que conversábamos con este grupo de amigos, ¿verdad? O sea, hay que invertir en educación, hay que invertir en salud, dejémonos de joder, hay que invertir en eso, hay que crecer como país. Educación, salud, deporte. Deporte, deporte. Tecnología. Puta madre, o sea, dejémonos de joder, o sea, recomendados le llaman a los del Tribunal Superior de Justicia, y todos los partidos políticos tienen, no me jodan, todos los partidos políticos tienen recomendados. Así que es hora de que seamos honestos, y me parece excelente. Niña candidata. Me parece excelente lo de los senadores que estén en contra, algunos senadores que estén en contra de los diputados, y me parece perfecto todo lo que se está dando. ¿Sabes qué, Darroza? La gente no come más mierda, esa es la verdad. ¿Sabes qué, Darroza? Hay que invertir en salud, seguridad, educación y deporte. Es lo que acabamos de decir, abuelo. Sí, acabamos de decir eso, abuelo. En serio, en deporte y educación, que hay que invitarle a Mario Ferreiro. Ya está acá en el programa, abuelo. Bueno, Mario Ferreiro nos acompaña el día de hoy. Tenemos la pregunta contundente, Darroza. Sí, por favor, música, música de tensión, música contundente, por favor. Para el invitado. ¿Sabes qué? Se dice. No, no, tenés que cuidar. A ver, señor Ferreiro, con mucho respeto. No, no, ese con mucho respeto. Se dice. Diga, abuelo. Se comenta. En los pasillos del palacio. Ese con mucho respeto ya sabe cómo viene, ¿verdad? Del palacio. No, cuando ya te dice con mucho respeto. ¿Me va a dejar hablar o va a seguir? Sí, dale. Con mucho respeto. Se dice, se comenta. Con los pasillos del palacio. Sí. Se cuchichea. Sí. Es murmullo. Que desde muy joven. Sí. Que desde muy joven soñabas. Dona. Con cuatro hombres. ¡No! Y no le querías decir a nadie. Porque tenías vergüenza. No. Pero cada vez que soñabas con los cuatro. Dona. Dona. Te gustaba. No. Porque te llegaban muy adentro. Dos. Y vos, Herreiro, no paraba. Bueno. Hasta que un día. ¿Después? Se te rompió. ¡No! No, ¿qué? Se te rompió. ¿Qué? Tu primer disco de vinilo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Bien! 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 No, no. ¡Bien! ¿Quién dijo esto? Para. Está pasando. John Paul. ¡Bien! Sí. Aguanten los Beatles. Está bien. Está correcta la pregunta y está respondida por usted mismo. ¿Cómo el tema? No, que yo soñaba con los Beatles, claro. ¿Sí? ¿No le decía a nadie? Y no, porque era... Era mal visto. El popular pega el purete Terminé sueñando con Yoko Ono Que fue lo peor Yoko Ono, sí Yoko Ono le separa a los novillos finalmente Y hay una historia que todos creemos que fue así Pero pobre, a lo mejor el chivo es diatorio Lenny era Yoko Ono de este equipo Ella llegó y se fue Toto Se le echó a Toto Yoko Ono es boliviana Yoko Ono es boliviana No, es japonesa Espera, cortame la música un segundo Abuelo, Yoko Ono es japonesa Hola Ella es acá en, ¿cómo se llama? Estaba por hoy, nada o no más Es boliviana No, abuelo Es muy difícil ¿Y qué se fue a hacer a Nueva York? Dale a lo de atle Es que se fue a hacer ahí A ver ¿Cómo es? Un reality ¿Y cómo se llamaba el programa Donde fue Yoko Ono? Mundo Yoko Ono ¿Vos sabés que Yoko Ono Es de una familia de banqueros japoneses Millonaria ¿Sí? Sí O sea, es un mito Eso es que se fue detrás de la plata Seca Al contrario Tienes toda la boca Al contrario Pero aumentó bastante Con lo que hizo John Por supuesto Mario Preguntita Bueno ¿Y tu familia cómo está formada? Vos tenés un primer matrimonio Sí Y luego te separaste Hiciste pareja nuevamente Hace un par de años ¿Tres años? ¿Cuatro? Ya cinco Estamos con un poco mal Y nos casamos ahora El 22 de junio Sí Hay que tener aguante ¿Eh? Hay que tener aguante Sí Hay que Oye La gente se separa Por cualquier cosa Se casaron Y sobre todo A los dos meses ¿Qué onda? Un círculo vicioso Claro Algunos quieren entrar Y otros quieren salir ¿Está? Abuelo Está el que se casa por poder Y se divorcia por no poder También También Pero tu problema matrimonio ¿Cuánto tiempo? Ahí está Y no Tuvimos casi Diez años Casi diez años Ocho Pero Ahí nacen Jade, Mauricio y Florencia Los tres en escalera Mario En escalera Exactamente Ahora tendrán 27, 25, 23 más o menos Y después Nace Melissa Que es mi cuarta hija Ya fuera del matrimonio Y ahora con Male Dylan Es el quinto ¿Cómo pinchaba Ferreiro? ¡No! ¡No! ¡No está la señora! ¡No! Me gusta Una máquina Sí tiene que ser Tiene potencia Mi hijo Abuelo ¿Qué había que comer antes Para evitar ese esfuerzo A mi hijo? Cuando venía por ejemplo El abuelo No había tele abuelo Voy a tomar un poco de... Sí, por favor Métele El abuelo por ejemplo ¿Qué venía? Le decía ¿Cómo era antes abuelo? ¿Qué te recomendaba tu abuelo? ¿Qué te decía Que tenía que hacer con las chicas? ¿Cómo era el tema? No tenía que hacer La rosa No No, tranquilo Tenía que encarar Lo que pasa antes Era muy caro Lo primero activo No, bueno Pero espera ¿Qué se comía? ¿Qué vos le recomendaba A tu hijo Por ejemplo A tu nieto Manicui 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 Horchata Y caldito de pira Ya ¿Y banana? Banana con miel Ah, mira Mira cómo sabe ¿Cómo, por favor? De verdad Banana con miel Ey, yo desayuno Eso todos los días ¡No! ¡No me voy a dar ¡Llamo a mi casa! Banana nunca le va a faltar Miel abundante Contigo Bueno, gracias Pero bueno Cinco chicos hermosos Imagínate que Jade puede ser la mamá de Dylan De hecho Lerín sabe cómo es el tema ¿Verdad? Cuando tiene un hermanito Hermanito tan chiquito Hay toda una cuestión ahí Están enloquecidos los hermanos No se pierde esa conexión No, nosotros almorzamos todos Lo que es familia Es familia Es familia Y pasamos momentos difíciles Y eso nos fortaleció más Y gracias a Dios también Tengo una muy buena relación Con mi ex Así que Bueno, es la vida Es lo que vos decías más temprano Es la vida Y es lo que somos Y es lo que fuimos siempre No hay ningún secreto raro Y lo que vendrá a traer la política Seguro que va a ser duro Para todos Sobre todo a los chicos Les va a doler mucho Pero es también Lo que uno puede dar Como ofrenda a la sociedad O si no también Para qué estuvimos acá En esta vida ¿No? Yo tengo mis ideales Soy de familia febrerista Creo ¿Soñaste con ser presidente alguna vez? Yo no tenía ese sueño Típico de criatura Que quieres ser Pero siempre tuve Un pensamiento político Eso también está bien escrito En la bitácora Durante más de 10 años Escribí, hablé, hablé, hablé Me costó también Tener algunos adversarios Alguna gente que se enojó Pero bueno Esto es distinto Porque ya cuando saltás a la arena Ya te expones A que la mitad de los que te querían Ya no te quieran tanto Y bueno, es así Tendremos que tratar De conversarles Con argumentos políticos válidos Y sí, porque se viene Una pelea dura también Porque hay gente Que hizo mucho también De alguna forma por el país Y hay gente que Y hay adversarios Hay adversarios duros Yo respeto a todos los adversarios Sinceramente No tengo esa visión todavía De que hay que pelearse ¿Y tenés en mente alguna dupla Ya para el 2013? Va a ser muy complejo eso Porque tiene que salir esa dupla De una serie de concertaciones Puede ser un liberal Podrá ser otro compañero O compañera frente a Guazú Por ahí sería bueno Que sea una mujer Bueno, decíamos Poquísimo tiempo tenemos Poca palabra Horacio, por ejemplo Horacio Cártez Horacio Cártez Creo que viene también De un mundo externo De la política Creo que hay que también Reconocer el hecho De que se quiera meter Quizá era más fácil Quedarse en sus empresas Totalmente Como para mí era más fácil Quedarme en la televisión Por lo tanto Yo lo respeto Yo quiero explicar bien esto No pienso hacer una campaña De ataques personales No pienso hacer una campaña De rencor De odio Porque eso está cansada La gente Acá lo que queremos Las propuestas Y construir Así que Un rival Que respeto Porque además El partido colorado Es respetable Desde el punto de vista Que es un partido Muy grande Si crean en vos Que crean en vos Exacto Porque esa historia De putear contra el otro Nomás Ya demasiado tiempo Embrutece a nuestra gente Y entre Horacio y Zacarías ¿Quién cree que tiene más chance? No es fácil ahí la historia Porque Lilian Porque Lilian puede definir la balanza ¿Eh? Una Lilian Yendo con Horacio ¿Y Lilian Pensando en los colorados ¿Va a decir que finalmente Se vaya al lado De alguno de los dos? Yo creo que todavía Hay posibilidad de alianza Ahí en el partido colorado Además hay una percepción De que hay que recuperar el poder Y a eso hay que respetar mucho El partido colorado Ya no está ahora Viendo que a lo mejor Pierde Ya perdió Hace cuatro años Ya no va a mal Pato Donald Exacto Ahora tiene que empezar bien Porque quiere recuperar Algo que ha perdido Después de 60 años Mario Ahora que estás en la política Me imagino que vas a tener Que estar de alguna forma Alejado a Teletón Por lo que es Teletón ¿Verdad? En la COVID no nos vamos a estar Sin proselitismo Solamente con un amigo de Teletón Cuatro años Conduje con Menci Con Arnoldo Que se quedó Menci sola Solo falta Menci Sí, solo falta Menci Pero nunca te Después te quiero preguntar por eso Te quiero preguntar por si Coincidentemente Arnoldo Vos ahora Alguna vez te dijeron No, vos querías algo Tenías esos fines Porque deben haber Esas personas Mario También Pero no En mi caso particular Fue una decisión Tomada después de un año de pensar Y sobre todo lo siguiente El día que lo decidí Salí de todos los medios O sea, no usar tampoco los medios Claro De una De una Salí de los tres medios Donde estaba Me costó muchísimo Después de mucho tiempo Pero bueno Ahí estamos Yo estoy muy contento No me arrepiento de la decisión Ya estoy jugado Y creo que lo hago honestamente Bueno Mario Hoy es tu cumple, Diego Qué barro Y queremos celebrarlo Así que le queremos invitar A todo su equipo A su gente Si se quiere unir a esto Que lo cumpla feliz Que lo cumpla feliz En su día Qué romántico Que lo cumpla feliz Te dio un deseo Mario Ahí está Ya vea Silencio Ahí está Glicenda también escondida Hay varios Asesores y asesoras Que están ahí Ya está acostumbrado a esta vida Sí, claro que sí Es diferente Ahí va 53 años 53 53 Qué grande Nuestro hogar Salí ahí Que no se enrude Gracias Gracias Felicidades Mario Viejo y peludo No va Pacho Dijo la pantera Símbolo Mario Qué pedís Símbolo Qué pedís Qué pedís Qué pedís para vos Qué algo que querés Algo material Decime que querés también No se encuentran Quieres un iPad Un iPad Siempre alguien quiere algo Un diablo Un gadget Que querés una laptop Algo puede tener que querer Un disco Algo que siempre quiere No, te siento que va a decir El famoso Quiero la felicidad No, no, pues te pregunto Algo que te gustaría Que te regalen Por ejemplo Una planchita para Marley No Símbolo Que es algo Para conocer también Un poquito Sí, déjame pensar Porque en realidad Tengo también Mi capricho tecnológico Cambiar tu auto Estoy contento con mi auto No, yo me decía El sonido La tecnología Audiovisual ¿Sabes qué quiero? Un Me gustaría Un tiradisco Para vinilo Que tiene un precio Un poco alto ¿O Technics? No Estas son unas marcas Claro Tipo Bank o Lufsem Ah, ya Ya, sí Tiene un precio Ahí un poquito alto Pero Saladito Como los caprichos Tienen precios altos Un capricho así Pero vamos a esperar No, hay que laburar No, hay que laburar Un evento Mientras tanto Tengo el Technics Claro Y bueno Vos saben que ya sé Lo que pide Mario Ferreiro ¿Qué pide? Una escenografía para este programa Sí, ya Sí, gracias Mario Falta poco Gracias Mario Falta poco Bueno, no La pasamos muy bien Gracias Mario Estamos contentos Lo que pasó ahí también En el Parlamento Eso también indica Que las cosas se pueden cambiar No quiero que no No quiero que digan Mario se está adueñando de eso Porque no tengo nada que ver Pero si vinimos a la política Justamente para Porque si es por eso Los senadores adueñaron de algo También Uno se une a una iniciativa popular Lo que queda de esta historia Es que la gente puede modificar las cosas Con su participación Ya hay que hacerlo Que va tu corta Porque acá son jodidos Los perros Acá Nos quedamos Muchos temas Muchas gracias Mario Por venir Pero la agradezco Gracias Mario Bueno y como les digo Volveremos a las raíces Volveremos a tocar muchos temas Invitaremos a personas Que nunca invitamos Políticos Gente vinculada Esto siempre hace bien Y en algo ayuda En algo ayuda A conocerlos cada vez más Gracias Mario Y la próxima Gracias Ferreiro Tenemos muchas preguntas No hablamos Lo dijiste No hablamos De nada Gracias Un abrazo Nos vamos Gracias por estar ahí Chao Chao Feliz cumplemario Gracias Adiós Me volví la corta Ha ha ha